En la víspera, en horas de la noche, más precisamente a las 23 horas, personal policial tomó conocimiento sobre un incendio que estaba aconteciendo en una vivienda en Pasaje Hernández al 500. Con la premura del caso, personal policial convoca a bomberos voluntarios quienes se hacen presentes en el lugar, trabajando dos dotaciones, quienes logran sofocar este incendio. Y en este lugar también se asiste a dos personas de 22 y 16 años, siendo la menor de edad, trasladada hasta el hospital local, donde se brindó asistencia médica y se constata posteriormente buen estado de salud. ¿Se ha podido peritar cuáles son las causas que originaron la situación ignífuga? En primera instancia se logra establecer que el foco de incendio se habría originado en el sector del quincho de esta vivienda, donde se trabajó con personal de bomberos. Gracias.